La Mesa Directiva Quiero desear las palabras de felicitación a ustedes, flamantes bachilleres, que hoy se gradúan. Este es un logro que no han alcanzado en su vida, pero es uno de los primeros que el dañan. Sigan avanzando, sigan estudiando. Sueñen con lo grave imposible. En este momento, tengo el honor de hacer la entrega de la medalla al mejor egresado. Esta medalla es un compromiso de que el compañero estudiante siga representando de la mejor manera a su institución educativa. Hoy sé que sus noches de desvelo surgieron fruto a través de esta medalla. Pero que esta no sea la única medalla de mejor egresado, ya que vayamos a la universidad y también con mejor egresado. Felicitaciones, estima de estudiante, y siga en adelante. Muchas gracias. Gracias. Y del bachillerato técnico, con la figura de informática, al señor Wasker Alpala Alexander Patricio, de la producción dos mil veintidós, perdón, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, interviene la magíster Margot Cincuentes, directora del distrito 10 de O2, Octavano Antonio André. Gracias. Estimados miembros de la mesa directiva, queridos compañeros, maestras, maestras y maestros de esta emblemática institución, señores padres y madres de familia, queridos estudiantes, me enaltece de sobremanera el poder dirigirme a ustedes en esta vez para celebrar el triunfo como el mejor estudiante del bachillerato técnico especialidad informática. Antemano, quiero pedir a todo el público un fuerte aplauso a todos los docentes que lo han hecho posible. Gracias, compañeros maestros, por ser ustedes los guías de estos jóvenes que el día de hoy se gradúan como bachilleros del Ecuador. Gracias por su compromiso, gracias, siempre gracias, por seguir siendo la luz para todos los jóvenes de nuestra patria. A usted, joven, muchas gracias por el esfuerzo y por poner en alto el nombre de la Unidad Educativa República del Ecuador. A los padres de familia, por su esfuerzo y también por ese compromiso que han demostrado a lo largo de estos años en educar a sus hijos, que es realmente nuestra responsabilidad. Felicitaciones a todos, felicitaciones a cada uno de ustedes que hoy alcanzaron el éxito. Siempre digo que este es un día de encuentros, un encuentro de emociones entre la alegría y la tristeza. La tristeza de dejar nuestra institución y la alegría pues de empezar un nuevo camino. Les deseamos lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y felicidades, orden estudiante. Gracias. 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 Gracias.